Otto Padilla Jiménez vive en Quebradas, en Pérez Celedón y tiene una deficiencia visual. Dijo que algunas personas no valoran todo el potencial que tienen. Que a veces la gente tiene una visión un poco, a veces estigmatizada con respecto a la discapacidad y la gente cree, primero, que somos solamente sujetos de la asistencia social, de que solamente podemos, que solo estamos para recibir y no ven todo lo que nosotros podemos dar. Y lo que sucede es que hay muchas barreras que hacen que nosotros no podemos realizarnos realmente como personas en todo y dar todo nuestro potencial. A sus 47 años de edad dijo que cuenta con una familia quien lo apoya y lo impulsa a salir adelante. Trabajó como docente en el Centro de Enseñanza Especial y ahora en el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, el CENAREC. Yo he tenido la oportunidad de tener una familia, una mamá que me ha apoyado mucho, que siempre me ha dicho que si los demás pueden, yo puedo. He tenido las oportunidades en cuanto a estudio y todo, pero eso, digamos, en realidad, uno pone de su parte, pero también ha habido, digamos, ese aspecto. Hay muchas personas con situaciones tal vez menos complicadas o más complicadas que las mías que no han tenido el acceso a la educación, el acceso a ciertos apoyos y eso es lo que genera más discapacidad. No es tanto el diagnóstico médico, sino las barreras que enfrentamos. Otto es una de las personas que celebran esta semana los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos que enfatizar en que cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, son los mismos que usted y cualquier otra persona. No tenemos más derechos, simplemente los mismos que son los derechos humanos. Y los derechos humanos son los que cualquiera tiene por ser ser humano. Son trabajo, educación, salud. Y entonces lo único que nosotros como grupo colectivo de personas con discapacidad pedimos es denos lo mismo que usted pediría para usted, no los demás. Y lo mismo es poder ir a un servicio sanitario y que ese servicio sanitario yo lo pueda usar. Poder ir a un bus y poder subirme al bus. Y es que la región Brunca es una de las zonas en el país donde viven muchas personas con discapacidad. La cantidad llega a los 38.401. Porcentualmente sí es la región que más población tiene con discapacidad. No solo eso, sino que es la región con mayores distancias. Ahora salió en el nuevo informe del Estado de la Nación y otros documentos que salimos como la región con niveles de pobreza más altos, donde efectivamente es muy difícil el acceso a la población y efectivamente también la población con discapacidad es la que se ve más limitada y discriminada. Uno de los cantones donde están más organizados es en Pérez Celedón. Sí, en realidad tenemos solo en Pérez Celedón, más o menos hay unas 10 organizaciones de personas con discapacidad. Por ejemplo, tenemos la Asociación Hogar Emanuel, el Ejército de Salvación, ASOPAFAN. Está también la Asociación Morfo, tenemos la Inclusiva Laboral, está la Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral y Adultos Mayores. Hay otras que no están del todo ligadas con nosotros, pero tienen relación, como la Fundación Bonillín, como ahora se está formando un comité específico de padres, bueno, que va a ser una fundación de padres, de familia, de personas con Asperger. Pero también en los otros cantones del sur surgen grupos. Tenemos en Cotobrus, también dos organizaciones, tenemos en Puerto Jiménez, tenemos dos organizaciones, Golfito no hay, pero en Puerto Jiménez lo está cubriendo. Corredores en este momento se está formando una organización y en Osa no tenemos. Y nos falta Buenos Aires, en Buenos Aires tenemos una organización muy fuerte en territorios indígenas, que es la Asociación Dubón, que está enterrada en Buenos Aires, y hay otros comités que funcionan en otras organizaciones. Pero sí, hay una buena representación de organizaciones en toda la región y es a través de ellos que coordinamos, donde no hay organizaciones donde más nos cuesta llegar. Este año la celebración es bajo lema Vos y Yo, construyendo una Costa Rica más equitativa.